Salta de pluma del antiguo rastro municipal de Gómez Palacio Dorado Tocale, tocale tamborero Salta de pluma del antiguo rastro municipal de Gómez Palacio Dorado Tocale, tocale tamborero Salta de pluma del antiguo rastro municipal de Gómez Palacio Dorado Salta de pluma del antiguo rastro municipal de Gómez Palacio Dorado Salta de pluma del antiguo rastro municipal de Gómez Palacio Dorado Salta de pluma del antiguo rastro municipal de Gómez Palacio Dorado Salta de pluma del antiguo rastro municipal de Gómez Palacio Dorado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!